Buenas tardes. Hola, Rosita. Hola, buenas tardes. ¿De color rojo? Esa, perfecta. Muy bonita. ¿De qué? ¿De qué importa? Ya que los centros comerciales, los joyeros y otros detalles están, por desgracia, cerrados por la pandemia, esperemos que por lo menos rosas, flores y eso se vendan. Creo que las expectativas son buenas. La situación actual, como todos sabemos, está un poco difícil, pero la gente está respondiendo, porque siempre San Valentín es una fecha muy clave, muy señalada y, como bien se dice, el mes de febrero es el mes del amor. Entonces, pues la gente le gusta demostrarlo, tanto a su pareja, en tiempo antes, pues siempre era el hombre a la mujer, ahora no. Ya también la mujer le regala flores al hombre. No tenemos la misma cantidad de flores que otros años, porque muchos agricultores han quedado en el camino, no han podido financiarse para poder cultivar flor, para poder sembrar. Otros han cambiado el cultivo de flor por hortaliza y un 50%, pues sí, 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 ha seguido apostando por el cultivo de flor por hortaliza, a base de pulmón, porque las ayudas todavía no han llegado, las ayudas que supone, están aprobadas por la Junta Andorciera del Gobierno, pero todavía no han llegado. Este año, con lo del COVID, pues hay un porcentaje muy grande también de difuntos. Claro, lo que por un lado no hemos tenido de venta estos meses atrás, pues ahora, que está teniendo por desgraciadamente por los difuntos. Y aparte por lo de San Valentín. Y aparte por los difuntos, pues hay un porcentaje muy grande también de difuntos. Yo he trabajado en eso muchos años, entonces decía que no se le pusiera flores y no se le podía poner fresca, porque era las flores del olvido, las flores de plástico y de tela. Entonces, pues eso siempre lo tenemos en la mente y no se le pone, aparte a mí tampoco me gusta. A la semana venimos a cambiarle las flores y a echarle agua casi todos los días. Y ya está por tener un entretenimiento y un recordatorio para él, que estamos siempre con él en la mente. Y ya está así. Gracias por ver el video.